Bueno, pues, las buenas prácticas agrícolas y pecuarias en el marco del proyecto promoción al desarrollo agropecuario con estado puntícola del distrito de Guaynillas, Patás, La Libertad. ¿Ok? Entonces, hay que controlar a través de la sanidad animal para que no haya los piojos, las garrafatas, todos los parásitos que puede haber. Y eso con las indicaciones de los técnicos que están a cargo de cada anex. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una foto. Nuestro profesor Carwa está fumigando, ¿no? Por acá, esto de acá, es acá en Chugana, ¿no? No, es en Carwa. En Carwa. En Carwa. En Carwa. Entonces, ahí está la señora con sus animalitos en sus jaulitas. Pero ya quedan chicas las jaulitas. Nos van a intentar ampliando las jaulitas y las cosas. Aquí tenemos, esto también es Carwa. La señora tiene bastante. Ahí fuimos, justamente también con el doctor. Ahí tenemos, este, ¿qué digo con su prefecto? El señor El Celisco. Acá tenemos, este, también este es de Carwa. Aquí también están en sus respectivas cositas, ¿no? Manteniendo, pues, una crianza tecnificada. No hay que tener a los animalitos a las cocinitas. Si bien es cierto que sí, pero los debemos hacer sus cenditas, aunque sea en nuestras cocinas. Incluso los antiguos peruanos, nuestros hijas, sabían criar sus jucubias. ¿Qué hacían? Hay unas evidencias en el Cusco. No sé si alguien ha ido al Cusco o ha visto. Cosas. Hay ahí una especie así de, como cuyeros que le decían, igualito así. Compartidos, compartidos. Entonces, ellos sabían criar con sus jucubias. Porque ellos, pues, de ellos fue lo que salió los jucubias, ¿no? ¿Pasamos? Muy bien. ¿Cuáles serán las buenas prácticas agrícolas de los cultivos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, se dice, primero nos dice, ¿cuál es el mejor lugar para sembrar? Las buenas prácticas agrícolas le dicen, lo que primero, lo que ustedes tienen que ver, es conocer el historial del prejuicio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sembraron anteriormente en los terrenos? ¿Sembraron papa? ¿Sembraron maíz? ¿Otro producto? Si sembraron papa, ustedes ya no pueden volver a sembrar papa en el mismo terreno. Tienen que dejarlo descansar por lo menos dos a tres años. ¿Por qué? Porque en estas tierras, aquí quedan los gusanitos, quedan las plagas. Si ustedes siembran, como lo llaman, por la victoria le dicen las chihuas, ahí quedan los gusanitos. Entonces, si no lo manejan bien, esos gusanitos avanzan y comen la papa y después dicen, pero ya gusanado mi papita. Encima, que no lo saben manejar, se pierde la producción. Entonces, hay que conocer la historia de prejuicio, escoger el terreno. Tiene que ver que si estas parcelas, este suelo fértil, que tenga disponibilidad de agua, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Sino que, bueno, en la parte alta se da eso, ¿no? Pero acá en la parte baja, que hay rotación de cultivo. Sí, sí hay, ¿no? Sembramos papa y la otra vez, porque por maíz, o trigo, y todo eso, ¿no? Qué bueno. Eso es importante. Aquí, al principio, hemos dicho, lo estaban haciendo recordar, porque ya le dijimos que sí, sí, se les conoce. Pero, bueno, para a veces, este, no, a veces, bueno, nosotros no tenemos esos conocimientos, ¿ok? Y bueno, entonces, ver el historial del predio, ¿qué más? Ver que estos suelos sean fértiles y que estén alrededor, o que haya una fuente de donde captar el agua, por si acaso, no. ¿Por qué? Porque en estas parcelas, ustedes han invertido dinero. Para producir papa, cuesta, cuesta papa. Por ejemplo, un hectáreo ahorita está más cercano a los 20 mil soles para sembrar un hectáreo de papa. ¿Por qué? Porque todos los fertilizantes y pesticidas han subido una cantidad tremenda, ¿no? Entonces, hay que cuidar esa inversión. Si ustedes no lo cuidan, lo sembraron en un lugar donde no hay agua, no llovió, van a perder todo. Por eso, en esas parcelas, ustedes tienen que pegar sí o sí. Y de dónde sacan el agua, no sé, pero ustedes lo riegan, para no perder su producto. Porque de lo contrario, no salen ni para qué se repartan, por tareas, menos para vender. De repente, en las justas, se va a recuperar la semilla, ¿ok? ¿Qué más? No hay que sembrar en precios contaminados con químicos. Por ejemplo, en lugares donde hay minería, puede ser informal, por ejemplo, ¿no? Hacia arriba. Entonces, de repente, esos terrenos para sembrar papa ya no están bien, ¿no? Entonces, hay que tener esto con la finalidad de que los productos que salen de ahí no nos contaminen a todos los que comemos, ¿cierto? Porque ellos absorben esa contaminación. ¿Qué más? En todos los terrenos no debe haber suciedad, no debe haber plásticos, botellas de plástico. No debe haber ningún envase vacío. Por ello, en la Victoria nos fuimos a visitar a una parcela en Antepoca. La parcela hermosa, 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 bien bonita. Entramos a la parcela y encontramos pañales de los bebés. Y eso no se tiene que hacer. Llevar una bolsita, ahí lo, y luego volver a botarlo donde corresponda. Pero nunca tirarlo por ahí. Sí, menos los envases de las botellas. A veces tomamos la agüita y botamos las botellas. O tomamos los refrescos y lo tiramos. Eso no se hace. En el predio, en las parcelas debe estar totalmente limpio. ¿Ok? ¿Qué más? Todos ustedes tienen que conocer qué planas y qué enfermedades dan a los productos, a las plantas. Por ejemplo, cuando los técnicos digan, les convoquen, tal día vamos a ir a ver las plagas y enfermedades para controlarlos, tienen que acudir a las parcelas, a los predios. ¿Con qué finalidad? Para que ustedes conozcan qué tipos de plagas y parcelas tienen las plantas. Por ejemplo, la papa les puede dar la rancha. Pero para eso hay preventivos. Les puede dar, este... ¿Qué más? La resotoña. ¿Qué otra cosa? La alternaria. La alternaria. Los virus no se pueden controlar. Por eso, si la plantita está amarilla es porque tiene virus. Se estirpa, se tira lejos. Si lo dejan, cunde a todas las plantas. ¿Ok? Pero para eso ustedes tienen que acudir para que identifiquen. Porque puede venir también, como siempre nos están haciendo seguimiento, monitoreo, vienen pues a decirles, a ver, dicen que les han capacitado en plagas. A ver, ¿qué plagas hay en la papa? A ver, ¿sí? Le van a preguntar. ¿No? Para eso hay que conocer al exálogo. ¿Ok? Y acudir cuando le llaman es para que les den conocimiento. Porque el proyecto no solamente es dar el producto, sino transferir conocimiento a ustedes. ¿Por qué? Porque se les enseña en condiciones reales de trabajo. No les reunimos aquí, porque lo que aquí nos dicen, entra por acá y sale por allá. En la misma chacra, en la misma parcela, desde el inicio de la preparación del terreno, hasta la cosecha y post cosecha, ahí se les van enseñando los procesos productivos, cómo se hace, por qué finalidad, para obtener altos rendimientos. Porque si nosotros no cuidamos las parcelas, no vamos a tener rendimientos. No controlamos las enfermedades, por ahí viene la rancha, ninguno de ustedes van a ver la parcela, por ahí les está afectando. Y siguen. Terminó la rancha con sus parcelas. ¿Por qué? Porque no lo previnieron, porque hay preventivos para la rancha. ¿Ok? Y bueno, pues, también hay que ver qué fuentes de contaminación puede haber. Miren, ustedes pueden sembrar aquí su parcela de papa, con todo el manejo técnico. Y por acá hay otro vecino que también siembra su papa. Entonces, como ellos lo manejan, sin asesoramientos ni nada, las papitas se gusanan. Los gusanitos pasan de este terreno, no sé cómo, lo huelen, y pasan a la otra parcela y lo contaminan. Y peor, si no lo están manejando bien, ya se gusanan. Entonces, hay que ver, si por ahí está la parcela de un señor, ya está sembrado ahí, entonces, las buenas prácticas agrícolas dicen que alrededor de esa parcela se debe sembrar chocho. Con la finalidad de que si el gusanito viene, huele la barba del chocho y ya no pasa. Entonces, todo eso lo dicen los especialistas, ¿no? ¿Ok? ¿Pasamos? Y acá tenemos, por ejemplo, esto, ¿dónde es? El carbo. Claro. Acá, esto es chungana. Esto es en el Tingo. El Tingo, ahí ya está sembrado su papita. Y esto de acá es la segunda parcela de chungana. Chungana tiene dos parcelas, hay dos grupos. Acá hay guayías, también debe haber. La experiencia y por lo que he venido trabajando, no solo acá en esta zona de la sierra, sino en otra zona, en todas partes de sierra hay alicuya. Fasión, hepática, nosotros lo decimos. Otras personas le dicen alicuya. Siempre va a haber. No, es que me pueden decir, no, no hay, sí, sí hay. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado realizando? La desparasitación y adiculación de pitanentes. Por eso es que el primer punto es formar un trabajo resistente a la sierra. Y en este caso es una enfermedad parasitaria. Hay otro punto en lo cual es, ya voy a quedar con los beneficiarios, la aplicación de vacunas, lo que le llamamos el preventivo. Y ahora la mayoría de los beneficiarios han sido, sus animales han sido desparasitados. Entonces, ya tenemos que ir al siguiente nivel, nosotros le decimos. ¿Qué es? La prevención. ¿Cómo hacemos la prevención? La aplicación de vacunas. No es una vacuna en donde yo traigo con mi mochila, no, es una vacuna en donde viene con hielos y se aplica a los animales. Se aplica una dosis y luego su refuerzo y luego viene anual, anual, anual. Entonces, como esto se nasa y ya no lo está haciendo, hay problemas que se están presentando. Por eso dice el primer punto, formar un rebaño resistente. Siempre tenemos que formar este rebaño. Hay problemas en el tema de mastitis que hemos tenido, mastitis galmenosa que se van pelando. Ya tenemos que formarlos. Esa mastitis que se van pelando los personas. Entonces, el segundo punto, luego de este pasamos a esto. Prevenir la entrada de enfermedades en explotación. Esta palabra explotación, véanlo como corral, en su corral, ¿no? Porque cada uno tiene su explotación. Si venga uno, dos, tres, ¿no? Puede tener la otra persona, puede tener treinta, pero esto véanlo en corral. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la entrada de enfermedades? A ver, si yo traigo un toro de otro lado o una vaca de otro lado, ¿cómo puedo prevenir yo la entrada de esta enfermedades? Si ese toro yo no sé, o esa vaca yo no sé con qué vino, me pueden decir, no, si vino de, no sé, de Trujillo. Pero yo sé, ¿cómo sé que ya está registrado? ¿Qué enfermedad ha tenido? O si está prevenido, si lo han vacunado o no. Entonces, no sabemos. Al igual como las vacas del centro piloto, sí, hay. Hay un certificado en donde le ha entregado CENASA. Entonces, las vacas, figura, que están vacunadas con el número de vacuna y el número de lote. Entonces, un número, siempre hay un registro. Entonces, hay que prevenir la entrada de enfermedades. Entonces, siempre, para evitar estos contagios de enfermedades de estos animales, yo les recomendaría, la recomendación más importante es cuarentenarlos. ¿Qué significa cuarentenarlos? Es separarlos. Ustedes tienen sus vacas acá, sepárenlo. No, pero doctor, no, tienes que separarlo. ¿Por qué? Porque no sabes con qué vino esa vaca. No tienes ningún registro. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Prevenir la entrada de enfermedades. Ahí ya previenes. ¿No? El tercer punto. Disponer de un programa eficaz para la gestión sanitaria del rebaño. Este programa ya lo estamos teniendo. Lo que les comenté. Primero, hay que preparar al animal. Yo tengo puyes, pues aprovecho todo, ¿no? En cuanto a las vacas, aprovechas el cuero, aprovechas la carne, aprovechas leche, aprovechas sus heces. Y encima te da cría. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque este tema del impacto ambiental hubo este año, que era un problema de deficiencia de uria. Creo que en este año, que el gobierno no pudo comprar y dieron el fertiabono. Entonces, el fertiabono fue a base de... Es que también les hemos puesto lo que es la carreta, ¿no es cierto? Esa es la carreta. Lo que significa trabajar en unidad de esfuerzo. ¿No? La carreta. Ahí escuchen bien lo que dice la carreta. Hay que identificarnos qué personas somos en la organización. Esa es la ilustración que muestra la situación que se salía muy común. Ya sigo, ¿ok? Entonces, aquí está este video. ¿Qué significa? Significa que hay una empresa que está persiguiendo petidos. ¿No? Se plantean metas para salir adelante. Ahí está el productor. El productor, líder. Esta es un líder. ¿Qué hacer? Acá está el... Ahí está sellando ya. Ahí está usted hizo la sellador ya. ¿Pinpo quiere ahí salir? Eso es de don Santiago Robles, que también de Guaylías. Vecino. Es su vecino del PIN. Lo habían impadronado. Ahí le estaban poniendo las vitaminas. Vitaminas. Antiparasitario y vitaminas. Esa se cayó. Parió y no se podía parar. Le pusimos calcio a la mesa y se paró. Dos días. Una banquita ahí. Una banquita ahí. No, si no, ¿de cómo analizar? Claro. No, se dejan. Aca de la tabaquita. Y las que no se dejan, ¿de cómo analizar? Esa se dejan. No hay que verlo. Esa es el que. Y esa de esta banquita de aquí. También. De don Santiago. No, Dios. Es el de 10, pues. Los beneficiarios no vienen. Claro, beneficiarios tienen que decirlo. No, no, no vienen. Tú que crees que nada más que se vaya el veterinario tiene que involucrarse. Claro. En todas las actividades del proyecto. Sí. Uy, el alentorito, mira lo que creo. Yo le digo, me estaba llamando a Chusco. Y estaba parado. Y acá, ¿de dónde está bonita? De acá, ¿de acá, ternerito? Sí, un ternerito. Ahí en Santiago ya hay cuatro que habían parido por toro. Cuatro vacas. Allá, ¿esto ya son por inseminación? No, todavía no, ahí está en Santiago. Pero las cuatro que ya parieron, las cuatro quieren que las inseminen ellos. No, que ya las estamos preparando. Acá hay otra vaquita ahí. No, ese es este, don Arturo. Está curado. Esa abortó y todavía no se insemina. Está curando. Ahí estamos curando. Les votó, comenzó a votar una. Mañana será ahí. Una puza ahí. Mañana aquí va a ser. ¿No, mañana o sea? No, 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 no. El lavado uterino que les hago yo. Mediante una pipeta se conecta con una mangarita y todo es centralútero y eso lo va limpiando, limpiando, limpiando. Ese es el aplicador del sellador. Como les había dado ahora, les comenzamos a aplicar a todos ya pues. Para que no se contagien las demás. Ah, esta es la copa selladora. ¿Qué es? Esta es la copa. Y acá no se está listo. Claro, usted lo presiona acá y sale hasta acá nomás. Así es el restaurante. Y lo pones. Ese es el profesor Añorga. Ah, ¿y al anterior? El anterior es el profesor Añorga. ¿Ahí? Esas son de sus vacas del profesor Añorga. Ya. La anterior también. Ahí está el vaquita del profesor Añorga. No estoy en la otra. Ok. Él se lo había grabado para ver el bebedero. Ah, ya. Lo que había implementado su bebedero del profesor Añorga para ver hacerlo ahí. Muy bien. Sí, es innovador. Por eso es lo que queríamos hacer ahí en el estado. Mira. El codo es media y lo hacemos bien. ¿Y este hueco cómo lo hace con? ¿Con talado? ¿Normal? ¿Lo ponemos con la manguera? Ah, bueno, se lo pedí de favore. ¿Y acá hay otra vaquita o la misma? No, esa es otra vaca ya que estábamos con el mismo problema. Ah. De mastitis. Sino que yo estaba utilizando ahí el guante. Ya, esas son las vacas de acá del Pimpo. ¿De qué? De Pimpo. Ah, ya. Todas son sus vacas esas. Frabi. El techo. La chiquita pone la de aguas. La chiquita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. Ahí está. Ya no, no. Ya no, no. Acabascaremos. Si escondemos la vaga, aquí no hay de. Por aquí va a salir. Ahí habíamos ido por un caso de mastitis. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. No, no, no. Más quieren mirarnos. Ahí, en la tinta. Acá hay otro. Ya, esa es de don Arturo que ya se habían contagiado las tres. Ay. Ahí comenzamos ya. No, ya había hecho costra ya. Ya estaba haciendo costra. Eso se sale y dice. Se recuperaron las cuatro. Qué bien. Las tres. Y de ahí las dos. ¿Y acá? Ah, es de la delicia. Ah, ya mira qué bonito. Había comprado. Qué bien. Hay que aprovechar el servicio. Hoy día tiene de tres. Y en la última dosis de la vaca, fue el 12-25. Ah, ya había descascarado todo. Ya le había tracido piel ya. Ah, y acá ya está sana. Claro, muy profe. Es mejor que el... Yo me he tomado piel para el celular. Yo me he tomado. Ya están todas las tetas ya recuperadas. Ay. ¿Cómo se dice? Teta. ¿Cómo se dice? Ahí está. Es el tipo curándome. Ahí ya lo he enseñado acá. Ah, ya, ya. Claro, de eso se trata. Que ustedes aprendan. Eso es capacitación. No, el doctor lo voy a llamar aquí. No, pero... Sí, eso es. ¿No estaba? No, estaba. Pero ya lo sabía. Lo enseñé. Dos veces le enseñé. Ya, lo digo. Ah, muy bien. Y él tiene botiquitas muy grandes. Ah, ya tiene un montón. No, pero sellador... No lo habían traído. Ahí está, él había dicho al sellador. Al Pimpo también. No, 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 a ver a tu jefe que te traiga de éste. De éste, sí. Acá estoy a seguir pasando. Ah, es de bonita. Te traigo unos cien. Te traigo unos cien. Carvalho. Por ser alcalde. Por mis vendas. Ahí comenzamos a ver si había... Había leche. Ahí conversamos. Ahí comenzó a botar leche. Ahí está, esos son los lechicitas. Pero, ah, tú ya estás curando. Claro, ya comenzamos a ver, mira cómo se habían hecho. Pero ya estaba cicatrizando ahí. Sí. Ahí comenzó a cuidar ya. El doctor. Muy bien, muy bien, muy bien. El doctor, el doctor. Ah, ¿el doctor también está aprendiendo? El doctor Pimpo. Y este, y este señor es perfecto también está aprendiendo. No, ya no hace ya. Yo lo llamo el doctor Pimpo. Aquí la señora también tiene que aprender. Usted, señora y señora. Está sacando la masquitis. Ah. Ese nos dio una ida superfecta. Ah, le duele la piel. Nos sacábamos con la peringa así, si no que le dolía. Ah, su pobre sí. Sí. Oye. Ya están sacándolos. Ya está curado. Este aplicador de... Ahí ya se había descascanado. Hoy día, el día 22 de septiembre, estamos acá en el río de Beneficiario Luis Antonio Mbópez Domínguez. Sus vacas estaban sufriendo por masitis gaminosa. Ahí estaba que se hacía. Ya estaba saliendo la costra ya. Ya estaba. Ahí lo están haciendo seguimiento. Sí, varios. Sí, varios. Ese es el perfecto que seguíamos otra. Era su segunda, cuarta curación de... Ah, sí. Es un vaca de Pimpo. Ah, sí. Ahí está su nuevo. El caballo. El caballo primero. El caballo de la guía. El caballo de la guía. El caballo de la guía. ¿Está al lado del centro piloto? Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Albury dos? Eso ustedes se han más... Esos han más bajado. No se, no, no se. No se, no se tienen más bajuos. Puis el Pues, oma. Nada de despedir a aprobar.